El fallecimiento del director del diario Longino Héctor Roberto Cacho Vivero causó conmoción en nuestra ciudad. En todos los ámbitos lamentaron su muerte. A esto no estuvo ausente la primera autoridad comunal alcalde Jorge Soria Quiroga, quien de inmediato envió sus condolencias a su familia al enterarse de su fallecimiento. Lamentó su deceso. Recordemos que el alcalde Jorge Soria Quiroga se encontraba en la ciudad de Tupiza, Bolivia, promocionando la habilitación de una ruta que una Iquique con dicho país a través del hito 60, para concretar el corredor bioceánico central que es un anhelo de 50 años, proyecto de conocimiento de Héctor Cacho Vivero, quien más de alguna ocasión lo conversó con el alcalde Soria. Sus funerales serán este martes con un responso en la catedral a las 11 de la mañana para luego dirigirse al parque del sendero en donde será sepultado pasado el mediodía.